Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy voy a mostrarte cómo puedes instalar dos WordPress en una máquina virtual. Vaya, cuando digo dos, te digo dos, como puedo decirte, 50. Yo creo que con dos ya tenemos más que suficientes. Así que, vamos a ello. Lo primero y explicarte por qué quiero instalar dos WordPress en una máquina virtual o en una Raspberry o en cualquier otro servidor. Bueno, pues simplemente porque en el grupo de Telegram de atareao con Linux, pues ha surgido esa cuestión de cómo hacerlo. Y bueno, como recientemente lo monté yo para un par de proyectos que tenía en marcha, pues he decidido replicarlo. Replicarlo aquí y no solamente replicarlo, sino replicarlo desde el principio, es decir, desde su gestación. En el sentido de que voy a escribirlo todo desde el principio. Voy a empezar con crear los Docker Compose necesarios. Voy a crear los dos Docker Compose con los archivos y directorios que hacen falta. Lo voy a subir al repositorio para que esté allí disponible y a continuación lo voy a poner en marcha para que veas que es algo relativamente sencillo. El directorio donde lo he creado se llama WordPress X2, que encontrarás en el repositorio, y aquí voy a crear dos directorios. Un directorio que se va a llamar W1 y otro directorio que se llama WP1 y WP2. Aquí tengo mis dos directorios y ahora me voy a entrar en el primero. En el primero de los dos directorios y voy a editar el docker-compose.yaml. Como de costumbre, vamos allá. Versión 2.3.7. Servicios. ¿Qué vamos a instalar? Pues vamos a instalar WordPress, evidentemente. Imaje le vamos a llamar, o sea, le vamos a llamar, no, es WordPress. El container name va a ser WordPress 1, le hemos dicho, WordPress 1. Así va a ser fácil. Restart, le vamos a decir que always. Init, dos puntos true, que esto es para que luego podamos gestionar fácilmente. Depends on. que va a depender de MariaDB, evidentemente. MariaDB. Y va a depender de Redis, porque vamos a levantar también Redis para que sea un poquito más sencillo de trabajar con él. De variables de entorno vamos a definir WordPress. WordPress.db.host, que va a ser MariaDB. WordPress.db.user, que va a ser dollar.db.user. Esto lo definiremos en otro archivo, WordPress.db.user. WordPress.db.password para la contraseña. db.password. y WordPress.db.name db.name Ya tenemos usuario, contraseña. Y ahora vamos a con los volúmenes. ¿Qué volúmenes nos va a hacer falta? Bueno, nos va a hacer falta un volumen que vamos a llamar WordPress 1. Así, directa. Bueno, sí, WordPress 1. Y que va a ser varwhtml. Aquí me falta esto. Vale. Y ahora, los siguientes, lo que van a ser, los vamos a montar directamente, formato bind, www.html, wcontent, barra plugins. CMS. Bar, bueno. CMS. y Uploads Uploads con esto tenemos los tres directorios que además ahora vamos a crear y luego aparte de esto vamos a poner aquí wp-config.php var www.html wp-config.php respecto a las redes vamos a montar dos redes una red que será proxy que es la red de caddy que es el que estoy utilizando ahora en el es la red que estoy utilizando ahora en el servidor en el servidor virtual que monté hace unos días a ver un segundito hasta aquí me queda aquí todavía me quedan los labels que ahora los pondremos vale esto me lo voy a dejar aquí por ahora así, lo voy a dejar así el siguiente servicio mariadb mariadb que la imagen va a ser mariadb container name va a ser va a ser wp-1 mariadb vale restart always init true true environment vamos a poner mysqldatabase dos puntos dólar db name mysqldatabase mysqldatabase dos puntos dólar db user mysqldatabase Password, va a ser $dbpassword. Y ya con esto está. Y luego como volúmenes, vamos a poner el volumen db. Bueno, volumen db no va a ser, va a ser... Ahora me explicaré yo. Bueno, el volumen lo vamos a llamar wp1 maria db. Me parece muy bien. Y va a ser varlib mysql. Mysql, perfecto. Y ahora como networks, como solamente tenemos que trabajar con la red interna, pues internal. Y la que nos queda aquí es redis. Respecto de redis, la imagen va a ser redis 6. Container name va a ser wp1 redis. Restart always, init true, depends on maria db. Volumen, volumen, wp1 redis. barra data y de nuevo networks, networks, dos puntos, internal. Y ahora tenemos que definir todas las cositas que nos faltan. Y aquí hemos definido wp1, dos puntos, nada. wp1 maria db, puntos, nada. Y wp1 redis, así mucho mejor. Y ahora como redes vamos a poner networks. Vamos a poner internal, internal, mejor, mucho mejor. Internal nada. Y proxy, external, true. Y con esto nos quedaría una cosa pendiente, que es el tema de los labels de aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosita que es más, más, sshdo. Bueno, realmente no me hace falta conectarme aquí. Me voy a salir de aquí y me voy a salir de aquí. Y lo que voy a hacer es abrir otro archivo. Punto, 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 punto. A ver, cualquiera de estos. Por ejemplo, este de Node. Y Docker Compose Cavi, ¿vale? Y aquí lo que me tengo que traer es esto. Borro este. Y la variable upstream yo creo que aquí es 80, si no me equivoco mal. Vamos a ver que no me equivoque. Efectivamente, 80. Con lo cual esto ya lo puedo cerrar. Vim, Docker Compose. Vamos a ver. Yo creo que está todo. Y hemos dicho que tenemos que crear los directorios plugins, themes y uploads. El hecho de tenerlos así es porque cuando queramos hacer cualquier cosa con un plugin, pues vamos a poder acceder directamente a él. Lo podríamos haber montado como un volumen en vez de como un bind, pero yo creo que es mucho más sencillo así. Bueno, por lo menos yo hasta el momento me lo voy haciendo así y me resulta más cómodo. Sobre todo para el tema de desarrollo. Si lo vas a tener en producción, casi que te da lo mismo porque luego haces una copia de seguridad de todo y ya está. Tampoco te tienes que calentar la cabeza. Y luego nos quedan las variables de entorno. Que las variables de entorno, bueno, nos quedan dos cosas todavía. Esto se ha quedado sin, a ver, menú. Voy a copiar las variables de entorno de donde las tengo, cd punto punto cd, cd docker, verbs, vale. Vale, y ahora me voy a crear aquí mis variables de entorno que no son dbuser, le vamos a llamar wp1, dbpassword wp1, dbname wp1, dbroot, dbroot, password wp1, y fqdn va a ser igual a wp1.p1.tr, .tuservidor.com vale ls-la vale, con esto lo tenemos todo ahora lo que vamos a hacer es cp-r mira, voy a hacer otra cosa mucho más interesante, ls-la remove wp2 y ahora vamos a hacer cp-r, wp1 en wp2 ls-la, ya lo tenemos cdwp2 bimdockercompose y ahora vamos a sustituir donde pone wp tanto por ciento s wp1, lo vamos a reemplazar por wp2 barra g a ver, yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? mira, voy a aprovechar wordpress2 mariadb sí, yo creo que está aquí lo tenemos todo wp2, tal, 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 tal y nos queda el .env que vamos a hacer lo mismo y ya lo tenemos y no sé si me queda ah, sí, me queda una cosa que es bim wp bueno, este me lo voy a bueno, bim bim, sí bim wp-config punto php php otro sitio que ya lo tengo hecho y así no me tengo que calentar absolutamente la cabeza lo estoy copiando a mano o me lo debería de copiar de otra manera pero bueno vale ahora sí que tenemos todos los archivos ay, no, este no lo he copiado cp wp-config lo vamos a copiar en wp1 este no lo había copiado antes ls-la vale ahora sí que lo tenemos ahora sí que lo tenemos todo vamos a ver git status git vamos a irnos uno para arriba git at wordpress git status vamos a hacer otra cosa wp1 cd web cd wordpress eso es cd wordpress 2x2 x2 cdwp1 touch plugins git git themes punto git keep y touch upload git keep y ahora nos vamos a ir a wp2 y vamos a hacer lo mismo plugins plugins themes y uploads y ahora git status git add punto git status git commit menos am git primera versión de wordpress x2 git push y ahora con esto ya lo tendremos subido a nuestro repositorio ahora nos vamos a meter en el en el servidor mira me voy a tomar un sorbito de café madre mía ya empezamos con los tiempos locos tiempos locos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 Ah, vale, ya sé lo que pasa nmcli c down one Perdón Vale Vale, pues ya lo tenemos subido y ahora nos vamos a ir al servidor directamente y sin pasar por casilla de salida. Nos vamos a ir a Docker que le he cambiado el nombre Espera, voy a hacer una cosa antes de eso porque es que BIM BASRC No, BASIT Aliases Custom Aliases A ver BIM BASIT Vale Custom Aliases .bash Y me voy a copiar unas pocas ayudas Vale Esto lo expliqué en un vídeo anterior pero básicamente para lo que estamos haciendo nos va a venir perfecto SOURCE BASRC Y ahora nos vamos a ir a Docker A la... vamos a hacer un grid pull Vale, ya nos lo hemos traído Vamos a ir a WordPress X2 Y vamos a ir a el primero de los dos al WordPress 1 Que acabamos de hacer Y ahora vamos a intentar levantarlo Que hemos dicho que era Docker Compose App Vale Por algún tipo de extraña razón Esto no está Vamos a hacer una cosa Me voy a salir LS Ah, que lo habré hecho solamente en el 2 ¿Verdad? CD LS WP2 .env 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 ¿Sí? 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 Ah, pues están los dos Ah, pues están los dos Docker webs CD docker LS CD wordpress .env 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 Ah, no, pues no lo ha copiado Qué cosas más raras, ¿no? Bueno Vamos a CD Docker Self-hosted WordPress .env 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 A ver El s-la .env 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 Amigo Que es que lo tengo Para que no suba Vale Le pongo menos f Y al WordPress 2 También le pongo menos f También le pongo menos f Es que están puestos Seguro que están puestos En el git ignore Y por eso no suben Vale Git commit Menos am Add Environment Git push Y ahora vamos a hacer un git pull Salimos y ahora vamos a hacer un git pull Y ya los tenemos los dos Ahora, bueno, tenemos que hacer una cosita Que es bin.env Y aquí vamos a cambiar tu servidor por Servidor Servidor Linux Y ahora vamos a editar también el Wordpress 2 Servidor Linux Ahora sí Ahora ya lo tenemos todo O casi Y ahora vamos a hacer la misma operación Docker compose Docker compose app BIM A ver Aquí hay algo mal Vale María de Bet Está Esto está mal puesto Ahora lo corregimos bajo Undo Voy a Undo Vamos a cambiarlo bajo BIM Docker BIM WP1 Docker Compose Yamel Y es que esto Por algún tipo de extraña razón No está alineado Vale Y BIM WP2 Docker Compose Git Git Status Git At Punto Git Commit Menos AM Fixed Fixed Git Push Vamos otra vez al Servidor D Docker Wordpress X2 Docker Git Push Git Pull Nos traemos Todo lo que nos hace falta Vamos a ir a Wordpress 1 Docker Compose DCU Que es Docker Compose A-D Ahora si Nos ha costado Una barbaridad Pero bueno Ya está Ya lo tenemos aquí Ahora está descargando Las imágenes Porque no están en el Voy a quitar esto Que marea un poquito Porque como no están en el repositorio Pues simplemente Pues No nos hacen falta Ay mira Voy a hacer una cosa Que me apetece Ah pues no me deja Vale Quería redimensionar un poco la ventana Si que la he redimensionado un poco A ver No No la redimensiona Quería redimensionarla un poco Para que se diera El fondo Pero bueno Tampoco Es una tontería Que se me acaba de ocurrir A ver Ahora Está redimensionando Está retrayéndose todo esto Vamos a ver Lo que tarda No tardará mucho La verdad es que me podía haber traído las imágenes antes Y así ahora no tendríamos que estar esperando Pero bueno Así te puedes hacer una idea Más o menos De lo que Lo que te va a costar a ti Desde el principio Hacer toda la operación Al final Llevamos unos 27 minutos Teniendo en cuenta Que toda la parte Del Docker Compose A ti no te hace falta Hacerla Ves Ya ha creado la red interna Ha creado los tres volúmenes Que es esto de aquí Yo estoy señalando aquí Como si tú pudieras ver Lo que yo señalo Pero bueno Los tres volúmenes Los tres contenedores El contenedor VW1 Y ahora vamos a echar Un Docker Compose Logs Para ver Qué es lo que está sucediendo Aquí da un error María debe Tu especie Vale María Cb root password Vale Desde luego Sí que lo tengo puesto aquí Lo que no estará puesto Es en el Docker Compose Pero lo vamos a poner Dólar Será Db root Password Que no me acuerdo María Y ahora debe root password Db root password Vale Vamos a levantarlo DCR DCR Y DCL La diferencia La diferencia De hacerlo de una manera A hacer la otra Vale Parece que se ha levantado Vamos a irnos a la ventana 9 Y vamos a abrir un Firefox Y vamos a abrir un Firefox Y ahora era Hemos dicho Que le hemos llamado A esta primera HTTPS Dos puntos Barra barra WP1 Servidor Linux Punto es O CD Punto punto CD CAD DCL 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 A ver CD Wordpress X2 CD WP1 DCL En principio está todo Vamos a comprobar Que WP1 Servidor Linux Punto com Ah Es punto es Oh DCR Es Docker Compose Recreate Digo Menos menos Force Recreate Vale DCL Vale Y ahora Vamos a echarle Una mirada Al log Vamos a entrar En CAD DCL DCL Y ahora sí Certificado obtenido Con éxito Identificador WP2 Pues ya lo tenemos Vale Aquí hemos hecho Dos cambios Hemos hecho Dos cambios Wordpress Wordpress X2 CD WP2 Y ahora BIM .env Aquí es S Y ahora vamos a editar BIM Docker Compose YAML Y dos puntos VS .wp1 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 Y ahora ya lo tenemos Los dos cambios Luego los bajaré Al repositorio Para que tú no tengas Los mismos problemas Y ahora simplemente Docker Compose App En este caso Como no tiene que descargar Las imágenes Va como un tiro Ya lo tenemos levantado DCL Ahora no hemos tenido Ningún problema Con el tema De las imágenes En fin Todo esto ha funcionado Perfecto Vamos a irnos Al servidor Que lo teníamos aquí Y ya lo tenemos Y no solamente esto Si hago ahora HTTPS .wp2 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 .wp1 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 único, atareado, vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra. WP2, WP2, contraseña, WP2, sí, atareado, instalar WordPress. Yo no marco lo de pedir a los motores de búsqueda que lo indexen porque no hace falta, en mi caso vaya, porque esto es un ejemplo. WP2 y aquí vamos a acceder a WP1, WP1. Y ya lo tenemos todo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda por instalar un complemento que es Redis, para que funcione, Redis. Vamos a instalarlo, instalar ahora, vamos a hacerlo en el otro también, venga, a lo loco. Desactivar a Dolly, añadir uno nuevo, activar, Redis, instalar ahora, activar la caché de objetos, activar, y activar la caché de objetos. Ahora, control T, WP1 punto, WP1 punto servidor linux punto es, y WP2 servidor linux punto es. Y ya los tenemos los dos aquí levantados y funcionando a las mil maravillas, con su Redis levantado y todo funcionando. Me voy a dejar para un siguiente vídeo, pues, algunas herramientas para toda la parte de backups y copias de seguridad de estas cosas. Creo que puede ser bastante interesante. Y yo creo que con media hora que llevamos aquí poniendo, levantando WordPress es más que suficiente. Así que nada más. Te animo a que te levantes tu propio WordPress o tus propios WordPress o todos los que quieras y a disfrutar. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.